La delegación de Granma que asistirá a la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales fue abanderada en el Museo Ñico López, antiguo cuartel Carlos Manuel de Céspedes. El estandarte que representará a los granmenses en este evento competitivo fue recibido por Caterin Corría, medallista de oro en la pasada edición de los Juegos Escolares. Los atletas de este oriental territorio expresaron su deseo de competir con disciplina y entrega. Entregar en cada jornada competitiva lo mejor, en aras de alcanzar resultados relevantes, enalteciendo los valores éticos y morales de un deportista educado en la Cuba libre y soberana que exhibimos hoy. Competir haciendo prevalecer la disciplina y la exigencia, desempeñando los indicadores esenciales que reflejan la eficiencia de la formación general integral del atleta. Yo lo único que quiero es coger primer lugar para que todos estén felices y valga la pena todo lo que hicimos. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio recibieron de manos de atletas, entrenadores y directivos del sector el compromiso de la provincia de ubicarse en los primeros lugares. Hay mucha voluntad y amor en lo que hacemos. De ahí los resultados que va alcanzando la provincia y el reto de alcanzar el tercer lugar en estos juegos y alzarnos como la provincia más integral del país. Granma competirá en esta nueva edición del mayor evento competitivo escolar en 35 de los 36 deportes convocados. Solo no habrá representación granmense en las velas. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.